Me llamo Lyuba Nozava y soy artista del grabado. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros una técnica que se llama el gofrado. Lo primero tenemos que preparar la plancha del linoleo, se dibuja la imagen con lápiz y luego el dibujo se recorta con cuchillos para linoleografía para obtener la imagen que luego estamparemos. El siguiente paso es la preparación de papel que se corta y luego se moja porque tiene que ser bien húmedo antes de estampar. Entonces mojamos el papel y lo dejamos descansar unos 15 minutos para absorbir bien el agua. El papel se sobrepone a la plancha y luego podemos estampar el gofrado. Se estampa la imagen usando el tórculo para el grabado. En este proyecto en concreto, sucesivamente a la estampa, la hoja del gofrado está cosida con hilos de bordado. Esta obra representa la ventana de mi casa, la casa donde yo crecí en Rusia. El bordado para mí es el paisaje interior y la pieza de madera que estoy encajando en este cofre hecho con la técnica de grabado sobre cerámica es una pieza original de mi ventana de Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!